Bueno, acá estamos justamente con su presidente, el doctor Fernando Matera, que ha venido de la Fundación Garra. La idea es continuar trabajando como lo venimos haciendo con la Fundación desde hace muchos años, básicamente en el tema de capacitación, a través, si bien en el área de pediatría, en temas diferentes, nutrición, el área de todo lo que es capacitación fundamentalmente, la idea es continuar, digamos, a partir de este año con nuevas, ya tenemos la primicia de un curso de anatomía patológica que será en los próximos meses de mayo, realizar aquí en Tucumán, tanto para adultos como para niños, tecnología médica, continuar con todo el tema de manejo de insumos, es decir, en general, con la Fundación venimos desde hace, como decía, varios años, y es continuar con el trabajo que se viene realizando. Bueno, en realidad nosotros, como dijo el doctor, hace años que estamos comprometidos con la provincia y estamos muy satisfechos con la respuesta que se han determinado cambios estructurales, nosotros empezamos con el área de neonatología en una primera época y realmente hubo un cambio que provocó, sin ninguna duda, un descenso de la mortalidad infantil. Hay un periodo de la vida de los chicos que es hasta los 30 días de vida, que si uno puede actuar desde el punto de vista médico y con todos los recursos que hay la terapia intensiva a nivel neonatológica, y con el nombramiento de enfermeras que se cumplió, digamos, muchas veces, digamos, las autoridades no cumplen con las promesas, pero acá se nombró un número muy importante de enfermeras que determinó que cambió, digamos, el contexto en el cual se trató el recién nacido y dio muy buen resultado. También trabajamos en el área oncológica para el diagnóstico temprano del cáncer en pediatría y se ha avanzado mucho en esta provincia. Y después, en general, es el programa de referencia y contrarreferencia, es decir, para un hospital de alta complejidad como es el Hospital Garrahan, que el paciente llegue en el momento oportuno y pertinentemente, es decir, que corresponda por el grado de complejidad para llegar al hospital, para evitar, digamos, de que la familia abandone el lugar, digamos, donde tiene los otros hijos para tratar. Es decir, es un costo social muy grande cuando se desplaza hacia Buenos Aires, digamos, una familia. Por eso la idea es que en las provincias pueda lograrse un nivel de atención adecuada, que por un lado hagan el diagnóstico temprano de las enfermedades y por el otro lado, cuando retorne de un hospital de alta complejidad un paciente pueda seguir siendo atendido en el mismo lugar de residencia.